Hey que tal chinchanes, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Y bienvenidos chicos a un nuevo parkour con el Free Crawler Chicos, todavía no me he regalado el control, la verdad Estoy jugando el control dañado, pero mire, sabes que me vale Yo he venido aquí a jugar, a pasarme bien, aparte que estaba aburrido Le dije a los compas para... uy, 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 que miedo que me das Eh, le he dicho a los compas para jugar, pero nadie se ha conectado Porque claro, estamos temprano, como tú no estás haciendo nada Piensa que todo el mundo no está haciendo nada Gracias, crack Vale, ya tenemos un enemigo, el celestito este A ver, vamos a ver, parkourcito con el Free Crawler Amigo, 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 uuuh Para adentro, oye, yo jugué este parkour Me suena de algo, eh Me suena de algo, lo siento si se me escucha la voz agripada Pero es que es porque estoy con gripe Valga la abundancia Ok, saltamos percui Y muerto magnífico, todos han saltado percua Bueno, el chico este, el chico este se está ganando Se está ganando una muy buena Se está queriendo ganar una muy buena Mira, voy a dejar que pase porque Ay, amigo, que te vas a chocar Dale, rápido Sí, creo que, ah, ya sé Este parkour creo que lo intentamos Uy, el celeste lo tiró El celeste lo tiró Pero no sabe que Eh, no sé si lo tiró Pero creo que parece que lo tiró, ¿no? Ah, estaba diciendo Este parkour lo intentamos jugar una vez ya con los compas Pero fue cuando había nieve, ¿sabes? Cuando había nieve Entonces por esa razón no lo pudimos pasar Tranquilo, compas Déjame pasar a mí primero Y ahí lo que quieras Atrás tienes a otro, ¿sí? Puedes competir contra él Bien, amigo Ya, ya está, ya está O si la subí hasta aquí, loco No me acuerdo, la verdad O es otra o es muy parecida Ah, no, no es esta No es esta, chicos Se confirma, no es esta La ubicación es la misma Y también era con Freecrawler Pero parece que no es esta, ¿eh? Si no, no es esta Porque esta la descargué recién No puede ser Bueno, es que descargué carreras Que son viejas Porque no hay No hay carreras nuevas Eh, lo dicho Vamos a ver Un percursito por aquí Percua... Ah, no jodas, amigo Está buggeada la carrera Ah, no, creo que hay ovni Hay ovni, hay ovni Hay ovni, amigo Qué bien Ya me asusté, ¿eh? Pensaba que estaba buggeada la carrera Vale, bellísimo No pasa nada Venimos percuire Percuire, saltamos Y... No caemos Bueno, chicos Vengan atrás No pasa nada Siento que no van a hacer competencia Porque... No es porque Está presumido No, 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 amigo Sino que... No los conozco La verdad Entonces como que Tengo esa confianza Cuando juego con gente que no conozco Ya como que me siento confiado O sea, digo Puede que no le... No le hagan al parkour Pero... Yo sí, boludo Porque yo juego parkour En cambio Vos me entendés lo que yo te digo Pasamos Percua Bellísimo Oye, no, no Si me parece que he jugado esta carrera No recuerdo bien, amigo Pero bueno Buenísima No, me parece genial Me parece genial, hermano Si la pelota esa Se engancha con el vehículo Ya no sé qué voy a hacer Amigo ¿Qué tengo que hacer así? Pues lo hago Lo hago ¿Qué tengo que hacer así? Pues lo hago Ya está Estoy confundido, la verdad Soy sincero No sé si he jugado esta carrera anteriormente Pareciera que sí Creo que sí Creo que la he jugado Creo que la he jugado ya Vale, chicos Es la primera carrera que juego, eh Así que si estoy manqueando Es porque Es la primera carrera y tal El control no está bien Aunque usted... Claro, en el video no se nota, la verdad En el video se nota todo normal Pero aquí yo tengo que estar Controlando la cámara demasiado O sea, tengo que estar Cogiendo las dos palancas Porque Se me desubica ¡Aaah! ¡Prename! ¡Bien! Mira, te voy a llamar ¿Quién es que haces? Llamarte Sergio Bien, Sergio nos ha detenido Muy bien Perfecto Belísimo, belísimo Molto magnífico ¡Aaah! ¡Miguel! ¡No! Pensaba que estaba el punto Ahí cerca, hermano Ah, desde aquí ¿Qué? 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 Espérate, espérate, espérate ¿Qué? Por haber subestimado A estos pobres chicos Están acá atrás mío, amigos Atrás mío se encuentran Los cracks Y tenemos competencia ¿Qué opinas de eso, Brian? No, pues Muy confiado yo Pero Siento que la carrera Igual la voy a ganar Porque Para hacer que estoy Manqueando Porque es la primera carrera Y estoy jugando Con culillo Ellos igual siguen atrás Por lo tanto, Brian Mira, mira, mira Lo que voy a hacer Brian, ¿qué vas a hacer? No toqué el punto Pero hubiera sido épico Te lo juro, ¿eh? Vale, voy a darle Voy a darle Porque si no van a venir Estos tipos Me van a jugar Toda la carrera Creo que Incluso la tengo En el canal Esta carrera No estoy seguro La verdad Me parece que sí Pero nada Nada Ahí vienen Ahí vienen Cuidado Ojito Cuidado Quítate Vale No pasa nada chicos Esto lo vamos a ganar Porque Porque tengo fe Porque tengo fe Esto lo vamos a ganar Bueno Si vienen aquí Lo choco Y más que todo Si es el celeste Uy, el rojo No, 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 no No llego Si llego Si llego Si llego Uf Bueno, eso de que lo voy a ganar Chicos Es un poco relativo ¿Sabes? La relatividad De la vida Existe la relatividad No sé si la conozcan Yo no Pero sé que existe Bien Beliccionado Esta está ganadísimo Amigo Brian, ¿por qué hace la guarda? Amigo, me iba a pasar Y era por gusto En serio O sea, ya llevamos Seis minutos de carrera Que lo hubiera hecho Muchísimo menos tiempo Seguro yo Pero Pero bueno Sí Ya me acordé de esta parte Loco Ya me acordé de esta carrera Sí la jugué con Con los Disque amigos que tengo Pero no son amigos Porque si fueran mis amigos Se conectaran, no es cierto Brian, pero están trabajando Me importa, amigo Si tú eres un amigo De verdad Tú dejas todo Tú dejas todo Belísimo Belísimo ¡Ay! ¡Qué pendejo que soy! ¡No! ¡No! Ah, soy un animal, amigo Soy un animal ¡Ah! Desde aquí ¡No! Perfecto, amigo Perfecto Perfecto No pasó nada Es más Es como para darle tensión ¿Sabes? Vale, me va Me voy a joder en la finura esa Te lo juro Me voy a joder en esa finura ¿Cuántos sergios hay aquí? 4, 4, 8 Ah, me gusta ese meme que hice 5x5 5x5 No 5x5 son 65 65 Dividido para 5 Son 75 No sé por qué No me pregunte el por qué Pero me gusta Y pues nada, chicos Tenemos la meta por aquí Espero que les haya encantado El parkour Ha estado guapísimo Me ha encantado Ya lo he jugado así ¿Para qué? Le voy a mentir Y pensaba que era una carrera No la había jugado Yo la descargué Porque sería muy buena Y nos vemos chicos En un próximo video No olvides suscribirte Darla y activar la campanita Y nos vemos Hasta ahora Estos dos se unieron Y es raro Yo creo que son amigos O algo así Y dijeron Vamos a jugar Y por lo visto Juegan muy bien parkour Porque para haber llegado Hasta ahí Normalmente gente Que anda por el mapa Normalmente no juega parkour Si no es alguien Que ya Conozcas Que juegue parkour Yo me entiendo Bye bye